Bueno, hombre, decir la palabra imposible es difícil, o sea, no me gusta hacerlo porque nunca sabes lo que puede pasar, pero lo veo complicado. Ahora, si me dices, digo que lo veo complicado más que nada porque la lesión ha sido grave, porque lleva un tiempo y porque si tenemos que esperar una semana más, pues lo vamos a hacer, o dos semanas más por Navidad, ¿sabes? Porque no estamos como para arriesgar después de estar tanto tiempo sin un jugador, ahora nos tenemos que asegurar. Pero por eso es elegir, prefiero que los jugadores siempre tengan esa sensación y esa inquietud por entrar cuanto antes en el grupo. Yo creo que eso es bueno, porque eso significa que el jugador está empujando para ponerse bien y cuando empujas para ponerte bien y quieres ir rápido, es mejor ir frenando a un jugador que no empujarle, venga, vamos, ya para afuera, que tienes que estar ahí. Y en ese lado Dembélé está bien, pero yo tengo que ser cauto por si acaso.